¿Se lo perdió? No se preocupe porque aquí en TVTiempo.cl encuentra toda la información que necesita. Bienvenidos. Este domingo tuvimos precipitaciones en el centro y en el sur del país con tormentas en sectores localizados. Además, 36 grados alcanzó Copiapó. Hasta el lunes por la mañana van a caer chubascos en la zona central, pero luego van a quebrar las nubes. Vamos ahora al detalle. En el norte grande comienza el día con un cielo nublado en la costa y luego cambia a despejado. Los valles van a estar soleados. En Atacama va a haber abundante nubosidad durante toda la jornada. Coquimbo va a tener una mañana cubierta con chubascos en el sur de la región, pero por la tarde ya va a quebrar la nubosidad. En la región de Valparaíso la lluvia va a llegar esta noche, pero durante la tarde del día lunes ya va a quedar solamente con algunas nubes. En Ojeques las precipitaciones van a ser muy intensas esta noche, especialmente en la cordillera. El maule va a tener chubascos principalmente en la precordillera y durante la tarde del día lunes ya van a estar más bien soleadas ambas regiones. En Ñuble y Bío Bío comienza la semana con cielo parcial. Algunos chubascos van a caer en la Araucanía. Este lunes van a haber precipitaciones en los ríos y también en los lagos. Las máximas no van a alcanzar a superar los 11 grados. Pasamos a la región de Aysén, donde tendremos chubascos en sectores costeros. En Magallanes van a haber precipitaciones. Vamos ahora al territorio insular, donde el tipiélago de Juan Fernández espera un cielo parcial. Rapa Nui va a tener algunos chubascos aislados. Y la isla de Rijorgia espera nevadas. Es turno de la región metropolitana y por acá esta noche comienzan a caer los chubascos, los que a ratos van a ser fuertes. Eso sí que solamente se quedan hasta la mañana del lunes. Desde mediodía que paran las precipitaciones y van a haber algunas nubes solamente en la capital. Las máximas van a estar entre los 16 y 17 grados. Vamos ahora a los tres días hacia adelante. La costa del Norte Grande va a pasar de nublado a despejado, mientras que los valles van a estar soleados. Hacia el centro van a haber sol y nubes. Y el jueves también podrían caer algunos chubascos en nubles y biobío. Y en el sur el martes van a haber precipitaciones entre los lagos y Magallanes, los que el miércoles se quedan solamente en el extremo austral, pero el jueves van a abarcar a todo el tramo. Nosotros no despedimos, pero antes les queremos recordar que este jueves, después de 24 horas, la cita es con TVN porque emitiremos los 1000 días de Allende. No se lo pierdan, que estén muy bien y hasta pronto.